Muy buenas moradoras del refugio, ¿cómo estáis? Como recordáis nos quedamos aquí en la entrada del refugio 114 Vamos a abrirlo a ver qué nos encontramos, señores Debe ser la base de los bandidos Ven Chris, para que abran la puerta, ¿por qué hace tanto ruido? Hola, ¿eh? Se me había olvidado que no teníamos... ...me he volvado a este... ...me he volvado a este... ...me he volvado a este... Primera entrada bien, ¿eh? Empieza bien el capítulo de hoy ¿Qué es lo que pasa con los bandidos? ¡Bien! ¡De acuerdo! ¡Jáete! ¡Feliz! ¡Todo malo! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Corto no esperado! ¡Feliz! 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 Me sigue chocando el, el feeling que tienen estos bandidos con los necrófagos. ¿Qué es un buen rollito con ellos? No son para nada racistas. A lo mejor es el secreto que la banda sea tan grande, ¿no? Que admiten ahí a otro tipo de... En realidad son humanos, ¿no? Pero... Tú sabes. Muchos los discriminan. Vamos a ver si por aquí hay algo. Recordáis que en el nuestro estaba lleno de agua. Trabaco... Muy útil en fallout, gente. Trabaco... Muy útil en fallout, gente. Muy útil en fallout, gente. Teoda suena. También están curiosas. Imagínense. El iPhones de los toræbares culturales. Trabajo para arriba. Trabajo para abajo. Trabajo fuerte. Trabajar a la congencia. Trabajo para arriba. Trabajo. Trabajo frente hacia atrás. Estaba bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quiero mirar esta puerta. Vale, requiere llave. Pues nada. Vamos a por ahí. Despacito teniendo en cuenta que esto supongo yo que es la base de los malos. Para mí es que es aquí donde van a tener secuestrado al detective. Muy bien. Nick Valentine creo que se llamaba. Vale, tengo una pregunta. ¿Por qué diantre construiría alguien un refugio en una estación de metro? Este sitio es de todo menos seguro. ¿Por qué no tenían pensado usarlo, idiota? Antes de la guerra siempre estábamos con estafas así. Hacer que unos sindicalistas trabajaran en una obra que no sirve para nada. Así mantienes a todos en nómina. Pues sí, por desgracia. Así funcionan las cosas ahora. Vamos, ahora ya... Estaba mirando a ver si tenía granada o algo. Vamos a probar el láser que creo que no lo hemos usado hasta ahora. Bueno, sí, lo usamos, pero con el personaje del principio, con el personaje masculino. Cuando la misión de la hermandad, antes de que se me quedara a ser bogeada. Ay, no vuelvo a ir a la comisaría, lo prometo. Este arma tiene una cadencia de tiro. Vamos. ¿No saben qué complicada es? Si se te mueve para otro lado. Ahora es nuestro. La Piper esta es una manganza, eh. Cada vez que cojo algo dices, ahora es nuestro o cosas por el estilo. Vale. Hay gente. Pacito. 224 de 240. El pesito no lo hemos regulado. Fatal. No he pedido nada. ay que penca es estas armas, ay que penca soy yo también por dios, se ven aquí, el pie suave, el pie suave vamos a ponerle una distancia segura eso es ha dejado un poco tocado no tenemos carne preparada lo bueno de la carne nuestra cocinada, carne casera y eso es casero, como lo de casa lo que hizo es de la abuela de mi madre y esto lo vemos bien ha salido incluso a la cabeza, muy talantino vaya, no hemos pasado el peso ya el 9 es que no quiero tirar nada, ya sabéis como soy y 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 muy pesado y yendo para casa para dejar las cosas que he he jugado a este juego a jugar a jugar eso que jugar a este juego ya dentro del síndrome de diógenes los quieres coger todos y acumularlo para luego en un futuro ve que hace con ello o venderlo en fin aquí parecía que hablaba alguien pero creo que va a ser el tío de arriba y 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 otro sitio más que ese hueco creo que vamos a tener que tirarnos por ahí y 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 infiltrándonos poco a poco vale esto esto es lo mismo lo mismo que leímos al principio y 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 a ver si podemos robarle vale no genial peper otra vez con peper piper y 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 nos vemos en el próximo episodio chao